Para comenzar este video me gustaría mandar un fuerte saludo para Atalia Ulerio Aquino Jesús Salvador Rodríguez Saporrana Y a la petición de este video Jean Alonso que le manda un saludo a su elfa Amigo no se como se llama tu elfa Pero sabemos que es tu elfa Y sin nada mas que decir Comencemos con el video para ti Jean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!